Bienvenidos a un nuevo Vlogmas, hoy vamos a poner el árbol de Navidad y como siempre en este día me gusta disfrutarlo a tope, ponerme muy chiquita como habéis visto, Michael Bublé que es casi el rey de las navidades y bueno antes de preparar las cosas de Navidad os voy a enseñar a hacer una receta de unos donuts que la vamos a preparar ya para tenerla lista para después. Vamos a necesitar para 6 donuts 100 gramos de harina, 12 gramos de levadura, 100 gramos de plátano o de banana, 100 gramos de yogur, yo he usado este griego y 100 gramos de chocolate para decorar. Es tan sencillo como mezclar los ingredientes líquidos con los sólidos, los sólidos les habremos tamizado que son la harina y la levadura, llenar unos moldes aptos para el microondas y llevarlos al microondas 2 minutos. Una vez listos les vamos a dejar enfriar en una rejilla y cuando ya esté listo les vamos a mezclar con chocolate que habremos fundido en el microondas, yo lo he fundido con un poquito de aceite de coco. Les embadurnamos como más queramos, también les podéis añadir algún cacahuete picado, almendras, toppings, lo que queráis. Y una vez que les tenemos listos les llevamos a la nevera. Ahora sí, ya tenemos el árbol puesto, vamos a empezar con toda la decoración y bueno la verdad que estaba viendo desde aquí todo lo que abulta, mirando donde había huequecitos para poner bien las ramas. Y nada, los ferros muy atentos a todo lo que hago, a Mirra le gusta mucho meterse debajo del árbol, no sabemos por qué. Pero bueno, aquí con nuestra chimenea falsa y nada, vamos a poner el árbol, os dejo con el proceso. Be kind and take care of each other, not everyone has got a friend tonight. It's the time of jingling bells and twinkling lights, the time of buying everything in size. It's the time of jingling bells and twinkling lights, in the scurry of lovers holding haste. You're lucky if you have a friend tonight. While the ghost of Christmas present is in every tender heart, the ghost of Christmas past keep too many still apart. Since the ghost of Christmas coming is for none of us ensured. For the ghost of Christmas present, we open up our doors. You're lucky to see you here. You are the only one I saw this wall. The time of year has come and gone again It was good on some but hard on others Be kind and take care of each other Not everyone has got a friend tonight While the ghost of Christmas present is in every tender heart The ghost of Christmas past keep too many still apart Since the ghost of Christmas coming is for none of us ensured For the ghost of Christmas present we open up our door For the ghost of Christmas present we open up our door To the ghost of Christmas present we open up our door The ghost of Christmas present we open up our door To the ghost of Christmas present we open up our door To the ghost of Christmas present we open up our door Gracias por ver el video.